¡Aplausos! Bien, es una cosa, el tren, el tren es para que vayáis unidos, el tren era para que vayáis unidos, vaya, está descarrilado total, hasta ahí va a seguir atirando de lado, o sea, esa cabeza en rastora o locomotora no era lo suyo. Venga, volvemos a marcadores, volvemos a marcadores, a ver cómo va, y venga, volvemos, volvemos. Bien, equilibrio de Superman. ¡Impact! Bien, volvemos a nuestro sitio, volvemos a nuestro sitio. A ver, un momento, Sara, espérate, échate para allá que es que no es el marcador. Perfecto, ya está, 30, 35, hay que darle una opción, esta es la última jugada. Tendremos que darle, tendremos E, vamos a hacer E, vamos a hacer una actividad de grupo, entonces, puede ganar los impares con esta jugada, o pueden ganar los pares con esta jugada, sobre todo es que seáis limpios. Vamos a hacer equilibrio de Superman, equilibrio de Superman, aro. Paramos, paramos, para, para, para. Ay, tarjeta, tarjeta, sí, sí. Volvemos a ir el aro, venga, volvemos a ir el aro, preparados. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eliminados los dos grupos! ¡Eliminados los dos grupos! ¡Eliminados! ¡Eliminados! Vale, hemos acabado, vamos para allá.